Déjate llevar, déjate llevar, déjate llevar Va callándome, 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 callándome Dejándome llevar por terrenos vallados hasta ahora Busco la bombilla chispeante Y haga que toda la mierda del planeta sea succionada Como por arte de magia Sé que existe, porque creo que podré poner mi bandera en tu cabeza Si me das tiempo y yo te doy cebada Y empezamos a absorberlo como si nada La mañana me escacha la cabeza contra el piso Mientras me hundo en mí mismo y sangro por la boca Posiblemente algo roto ahí dentro, recuerdo vagamente Chacho, Michael, me pasé anoche Nunca es demasiado si hay control de tus actos Actor delante de tontos, todos los días miles incorporan por la banda Como si no los viera, evítalos con filtros psicológicos Sométela a tus pruebas de grado despabilado Ahí sabrás con quién habla Y si bala como una puta cabra, la indiferencia Suele dejar confusos a los perros Y se largan Quédate con los que más quieras Si eres dueño de lo que haces Manda a tomar por culo a tus ventosas Obtendrás ventajas sobre sometidos Tu mente fogosa tendrá más caminos Bueno, te digo, tampoco te flipes Respeta a todo el mundo, no causes males a nadie A nadie ¿A nadie? Dios Vista panorámica Cuando me quedo tarde pasan cosas paranoicas Hay no pastillas para subir la adrenalina por ahí Mastícala Son las drogas naturales Roma como Robicool La gran mayoría lo apoyará Cuatro ricos gobiernan esto Y aquí no pasa nada Señores, si viéramos la mitad de su dinero delante Haríamos cola Pa' tirarle piedra Son las ratas Nos acerquen a ellos Se gato Calleándome durante un rato Veo borroso lo más claro Y me trabo con lo más confuso Disfruto Haciendo uso de los bienes que están ahí Gracias a quienes El día está muy nublado pa' esos pasteles Hace falta calor humano Y ya no nos queremos tanto, creo Me da que se fumaron Es amor desinteresado Del que habla todo el mundo Yo sigo caminando sin rumbo Pero da igual Buscando la bombilla Buscando la bombilla